Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy quiero contarte de una fuente de tráfico de gran calidad para ofertas tipo MMO, es decir, Make Money Online o Ganar Dinero Online, y tipo BizOps. Las BizOps son oportunidades de negocio. Esta fuente de tráfico es privada. Es una fuente de tráfico privada porque es muy baratita. Se trata de solo ads y te voy a decir por qué es buena esta fuente de tráfico y por qué es privada y solo puedes acceder con invitación. Afortunadamente yo tengo invitación para mi comunidad y te voy a decir cuál es. Atento que no es gratuita, es de pago. Lo mínimo que tienes que poner son 100 dólares, pero oye, funciona bastante bien para generar leads y ventas a tus ofertas para anglos. Esto no sirve para tráfico hispano, es únicamente para ofertas anglos. Te voy a contar todo paso a paso. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este video te va a gustar y sobre todo a que compartas este video. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Antes de mostrar la página, quiero que veamos estas otras opciones que tenemos ahora mismo en el mercado. Mira, esto es $10 solo ads. No te preocupes que abajo te voy a poner todos los enlaces que mencione en este video. $10 solo ads. Y te dice que son solo ads asequibles. Tú pagas o $10 por ad. Ad es por anuncio. Pero una vez al mes te envían 2,000 prospectos. ¿Cómo es esto? Ellos envían un correo a 2,000 personas con tu enlace de afiliado. Así es como lo hacen. Y te cobran $10 por esas 2,000 personas una vez al mes. Esta calidad no es muy buena. Esta te paga por enviar correos. Nada más. No te garantiza nada. Solo te envía el correo. Si la gente da clic en tu enlace, fantástico. Si no da clic, dinero que perdiste. Luego tenemos esta otra, por ejemplo. 7 Dice Buyer Solo Ads. Son solo ads. Únicamente solo ads. Este es el chico que se dedica a generar correos. Los guarda. Y luego esas listas él las pone a disposición de la gente que como tú o como yo. Necesitamos enviar correos pero no tenemos o no sabemos cómo generar una lista de correos. Bueno, pues él lo hace por nosotros. Genera las listas y luego nos cobra. Bien, pues esto es lo que nos cobra. 100 clics por 33 dólares. Ojo, a 33 centavos por clic. Luego esta, 32 centavos por clic, 31 centavos por clic, 30 centavos, 29 centavos y 28 centavos por cada clic. Tú compras 1,000 clics y te sale a 280 dólares. ¿Qué pasa con esto? Él te garantiza los clics. Están garantizados. No te garantiza ventas. Son buenas. Estas páginas son buenas y normalmente funcionan bien. Si tú quieres leads. Mira, aquí tiene sus testimoniales. ¿Ves? Hay muchos testimoniales. Este compró 100 clics. Recibió 120. El Optin Rate fue del 45% e hizo una venta. Depende de qué tamaño fuera la venta. Si compró 100 clics y los 100 clics cuestan 33 dólares. Pues oye, fue una sola venta. Bueno, esa es una página. Luego tenemos esta otra que se llama Solo Adly. Y aquí, fíjate cómo cobran. 200 clics, 129 dólares. Una barbaridad. 500 clics, 300 dólares. 1,000 clics, 600. Este otro de 1,000 clics eran 280. Pero depende de la calidad. Aquí 2,000 clics, 110. ¿Te garantiza algo? Pues es probable que sí. Mira los testimoniales que tiene. Fíjate. 200 clics, 220. 2 ventas con algunos subsets. Este te garantiza cositas. Por lo tanto, es más caro. 6 ventas. Igor es un chico con el que yo he trabajado. Yo he trabajado, quiero decir que he comprado cosas con él. Luego tenemos Udemy, que es la más famosa. Te cobran también por clics. Fíjate este, por ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, a este. Vamos a dar clic a Grep. Y él te cobra. Por 100 clics, 43 dólares. 43 dólares más 3 de fee. Te salen 46 dólares. Entonces, esto es cómo se está moviendo ahora el mercado de solo apps. No son baratas, pero son buenas. Y la fuente de tráfico que yo te voy a mostrar es esta. Y se llama Traffic Sest. No te preocupes, abajo te voy a dejar el enlace de invitación. Porque fíjate lo que dice. Private Access Only. Try to find someone with an invite link. Intenta encontrar a alguien con un enlace de invitación. Porque esta es únicamente para gente con invitación. No está abierta a todo el público. ¿Por qué? Porque tienen un tipo de tráfico muy bueno. Está ahora mismo en beta. No es caro. Fíjate. Aquí lo tienes. Y está funcionando bastante bien. ¿Ves? Es el mismo tráfico que te hace dinero todos los días. Cada día. Tiene muchos testimoniales. ¿Ves? Pero únicamente es con acceso privado. No tienes cómo suscribirte aquí. Enlace privado. Te voy a mostrar la herramienta por dentro. Porque yo, desde luego, estoy dentro. ¿Ves? Es esta. Es muy sencillita. 100 dólares. Aquí arrancamos con 100 dólares. No se puede de otra manera. Le das a nueva campaña. El nombre de la campaña. Por ejemplo, Betty MMO. Para que yo sepa de dónde viene. Destination URL. Atento. Atento. No acepta enlaces directos. Tienes que crear forzosamente una landing page. ¿Qué tipo de landing? Como esta. Te la voy a mostrar. Como este tipo de landing. ¿Ves? Tiene un titular, un vídeo y un botón. ¿Ves? Este tipo. Un titular, un vídeo y un botón. Y tú simplemente copias esta URL. La pones aquí. Y ahí está. No van directo a una oferta. Si yo le diera clic aquí. Me enviaría a otra página. Donde sí, ya está la oferta. Pero antes han tenido que pasar una página puente. Para que no lleguen directos a la oferta. Eso es así. Son sus reglas. Y hay que seguirlas. Después de eso, tú puedes ponerle diferentes clics IDs. Si quieres ponerlas, las puedes poner. Le pones ahí un símbolo de interrogación cerrado. Y le pones, por ejemplo, clic ID. ¿Ves? O campaign ID. Y puedes ponerle esos tokens. La puedes calendarizar para empezar la hora. O que empiece en un día determinado. Que termine en un día determinado. Por ejemplo, si yo quiero que empiece el 29 de octubre. Y que acabe el 31. Pongo estos tres días. Voy hacia abajo. Tráfico permitido. Y tráfico bloqueado. Conforme tú vayas trabajando. Tú vas a poder bloquear el tráfico en esta fuente de tráfico. De momento, no bloqueas nada porque no conoces nada. Las verticales solo tiene Make Money Online. Weight Loss. Y Health. Esas son las tres verticales. No hay más. Viene el Traffic Providers. Ojo con los Traffic Providers. Tú lo pones vacío para todos. Voy a darle clic. Y todos estos son personas. Brandon Sin, Chris Herter, Gabe Salomé, George Palt, Greg Frederick, Yasef Singh, Yandu. Este es mi favorito. Te lo digo desde ya. Jorge Delgado. Sarah Shinkandong. Sam Nasset. Vita B. Estos son los proveedores de tráfico que tienen. Son tipo gurús. Que ya tienen listas propias de compradores. Y esta fuente de tráfico solo trabaja con ese tipo de listas. Y lo dejo en blanco para todos. Dice que con 11 centavos ya puedo tener clic. 11 centavos. Y ya hemos visto que todas las demás solo apps. La más baratita me cuesta 30 y algo centavos. Bueno, pues vamos a seguir. Vienen los países. Fíjate los países. Yo solo trabajo Tier 1. Que son todos estos. Estos son los que voy a trabajar. Dispositivos. Los dejo todos. Sistemas operativos. Los dejo todos. Traffic Tags. Si quiero ponerle alguna etiqueta. Pues puedo ponerla. Por ejemplo voy a ponerle Funnel Clicks. Y así yo sé que van a ir a mi embudo. Con este tipo de páginas. Este tipo de páginas. Que son muy resultonas. Pues irán ahí. Y luego viene el Budget. Cuanto por clic. El máximo bid que voy a poner es de 0.34. Por ejemplo 0.35. Y así yo me aseguro de tener muchos clics. 1.753 clics diarios. El Budget. Vamos a suponer que yo quiera 100 dólares en total. Y que diario yo me quiera gastar 10 dólares. Luego le voy a dar Smooth. Para que vaya distribuyendo mi presupuesto lentamente. O bien yo le doy rápido. Y en un día me puedo consumir todo el presupuesto. Y luego ya le doy a Save Campaign. Yo le doy pausa. Dile Save. Para que la pause. Porque claro. Esta no está correcta. No la he preparado ni nada. Simplemente para ejemplo. Y eso es todo. Ves aquí ya la tengo. Y empezar a correr cuando yo le diga que le quito la pausa. Es una fuente de tráfico buena, bonita y barata. Solo por invitación. No te preocupes que aquí abajo te voy a dejar el enlace. Para que tú puedas entrar con mi enlace de invitado. Por si tú quieres probar con esta fuente de tráfico. Te acepta Visa y Wire Transfer. Nada más. El mínimo 100 dólares. Y el máximo 5000. Es una fuente de tráfico bastante buena. Bueno Marketer lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado esta fuente de tráfico nueva. Solo con invitación. Para ofertas tipo MMO, dietas y salud. Estos tres nichos. Abajo el enlace. Y como siempre te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este video. Te envío un abrazo muy muy grande. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.